Este juego va dedicado a todos los que son bien traviesos, levanten la mano ya en sus casas. Sí, este cuento tiene que ver con la comezón. Si alguien tiene a su lado a alguien que quiera, también rásquelo en el momento que digamos la roña, porque este cuento se llama La Roña. Y nos despedimos agradeciéndole al Ayuntamiento de Toluca por su invitación en esta Feria del Alfeñique Toluca 2020. Somos Cuesn Trova. Síganos en nuestras redes sociales, pero sobre todo, escuchen muchos cuentos y sean muy, muy felices. Mi mami hizo un pastel de chocolate y fresa, y cuando pellizqué su corona de cereza, Sentí la comezón subiendo por mi cuerpo, era la picazón para los niños traviesos. La roña, la roña me dio con su ponzoña, y por una cereza se me fue hasta la cabeza, Me dijo mi papá, no te metas en el lodo, y por desobediente me saqué de todo. Sentí la comezón subiendo por mi cuerpo, era la picazón para los niños traviesos. La roña, la roña me dio con su ponzoña, por meterme en el lodo se me fue para los codos, Por meterme en el lodo se me fue para los codos. Todos me decían, no te subas a esa barda, y por desobediente me tallé toda la espalda. Sentí la comezón subiendo por mi cuerpo, era la picazón para los niños traviesos. La roña, la roña me dio con su ponzoña, por subirme en esa barda se me fue para la espalda, Por subirme en esa barda se me fue. Para la roña, la roña me dio con su ponzoña, y por una cereza se me fue para la cabeza, Por meterme en el lodo se me fue para los codos, Por subirme en esa barda se me fue para la espalda, Por andar de queja y queja se me fue para las orejas, Por pelearme con mi hermano se me fue para la mano, Porque nunca hago caso se me fue para los brazos, Por perder una sombrilla se me fue para las rodillas, Por molestar una lombriz se me fue para la nariz, Por ponchar aquella bola se me fue. Para la roña. Gracias. Gracias por ver el video.